Número 8 de psicología. Bien, el día de hoy, miren, semana 8, vamos a hacer dos procesos cognitivos. Atención y memoria. Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, porque se va a enlazar con lo de hoy. La semana pasada, semana 7, hicimos sensación y percepción. La percepción es un proceso cognitivo. La sensación es un proceso fisiológico. Dijimos que la sensación por diferentes modalidades sensoriales, la visión, la audición, el olfato, sistema sensorial vestibular, sistema sensorial kinestésico. Muy bien, esos van a ser la transducción, la transformación de energía física en impulso nervioso. Y eso se llama sensación. Ahora, el impulso nervioso viaja al cerebro, activa memorias y se da la percepción, que es la asignación de significado. Ok, qué es lo que vamos a, lo que se está detectando sensorialmente por cualquier modalidad sensorial. Percepción es qué es, qué significado tiene la información sensorial. Eso vimos la semana pasada. Por lo tanto, la percepción es un proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque permite el acto de conocer. Igualmente, hoy vamos a continuar con la atención que permite el conocimiento y los sistemas de memoria que permiten la percepción, obviamente, el acto de conocer. Ok, vamos a poner en las preguntas motivadoras. Mira la imagen. Hay un montón de figuras allí, pero te solicitan identificar mariposas y flores. Ok, es decir, en ese contexto donde hay un montón de estímulos, de formas, colores, tienes que identificar, percibir flores y mariposas. Ok, por acá vemos una flor, por acá vemos una mariposa, por aquí una flor, etc. Entonces, ¿qué te piden? Decir cuántas mariposas hay, cuántas flores hay. Pero para poder hacer eso en ese contexto enrevesado, de demasiados estímulos, necesito filtrar, necesito la atención, ok, para seleccionar las mariposas, seleccionar las flores. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué procesos he usado para poder identificar la forma de mariposas, la forma de flores, identificar el significado de flores y mariposas? He usado la atención para seleccionar, filtrar, pero también he requerido de la percepción y la memoria, porque los sistemas de memoria nos van a permitir el reconocimiento de una mariposa, de una flor y eso se llama percepción. Muy bien, entonces nos vamos dando cuenta que la atención, la percepción y las memorias, pues van a trabajar como un sistema, van a trabajar en equipo, ok. ¿Qué vamos a recorrer hoy? Vamos a recorrer, vamos a definir qué es la atención y vamos a ver qué tipo de atención hay. Les comento que hay hasta 12 modelos de clasificación de atención, 12, hay un montón de modelos, pero aquí hoy vamos a ver solo dos, ok. Dos clasificaciones de la atención, que son las que te van a solicitar en el examen. Ahora, en esa primera parte vamos a ver atención, pero después tenemos que entrar a memoria. Como todo el mundo puede intuir, la memoria es almacenamiento de información. Vamos a definir dentro del modelo moderno de la psicología de procesamiento de información. Esa psicología utiliza la metáfora de la computadora. Comparar el cerebro humano con una computadora, el aparato que yo estoy usando ahora, el aparato que tienes tú en casa, incluso los celulares modernos son computadoras ahora. Entonces, esos tienen memorias, archivos, almacenes de información. Vamos a estudiar el enfoque actual, el enfoque que es de 1968, enfoque modélico, para poder entender las diferentes clasificaciones de la memoria. Vamos a cerrar la sesión de hoy con un fenómeno natural que se llama olvido. Y un fenómeno que no es natural, sino más bien patológico, es producto de una lesión en el cerebro, lo cual se llama trastornos de la memoria. Eso es lo que vamos a recorrer ahora. Empezamos con el punto número uno, que es la atención. En este caso, lo que vemos en la pantalla es un cuello de botella. Ok, lamentablemente no han conseguido un cuello de botella, pero por lo menos se ve un embudo, un embudo, verdad, para dejar pasar poco a poco la información. ¿Y qué es la atención? Seleccionar la información, filtrar la información en un contexto de mucha información. Recuerda que cuando se solicitó buscar las mariposas y las flores, pues hay muchos estímulos. Hay un montón de estímulos y tú tienes que seleccionar el que te han pedido. Tú tienes que seleccionar flores y mariposas. Y eso se llama prestar atención, eso se llama atención selectiva. Ahora, no solamente tenemos que seleccionar el estímulo externo, sino también modular los sistemas sensoriales. ¿Por qué? Recuerda que la semana pasada estudiamos que las modalidades sensoriales que vimos son ocho. Ocho modalidades sensoriales alimentando información al cerebro. Pues, simultáneamente, cinco esteroceptores, visión, audición, olfación, gusto, tacto. Y vimos también tres interoceptores, sistema vestibular, información vestibular, información sinestésico corporal o kinésico corporal, información senestésica. Mucha, mucha información. Mucha información. El cerebro no puede procesar toda esa cantidad de información. Por lo tanto, hemos evolucionado con un cuello de botella. Hemos evolucionado con un filtro que se parece mucho a un embudo, se parece mucho a un cuello de botella. ¿Ok? Y eso se llama atención, filtrar, seleccionar. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, no es la única manera de entender la atención, porque es un sistema de varias modalidades atencionales, que lo vamos a ver dentro de unos minutos. Pero vamos a cerrar el ejemplo de la definición. Fíjate acá. Acá tengo estímulo A, estímulo B, estímulo C. No pueden entrar al mismo tiempo. A, B y C no puede ser procesado simultáneamente por el cerebro. Por lo tanto, la atención ayuda a que entre poco a poco. Primero entrará C, después entrará posiblemente A, después B. ¿Ok? Incluso el sujeto puede seleccionar voluntariamente cuál es el que entra. Y vamos a poner ejemplos. Imagínate que una persona está viajando en autobús. En el autobús viene leyendo. Por lo tanto, modalidad sensorial, visión. El estímulo C será procesar información visual. El estímulo A será procesar información vestibular. El bus acelera, el bus se detiene, la inercia mueve el cuerpo, ¿verdad? Los otolitos te van diciendo que hay información vestibular. Ese es el estímulo A, información vestibular. Pero también hay estímulo B, información auditiva. En el bus hay gente hablando. Hay un escenario en el contexto del escenario del tránsito. Un montón de ruido, gente hablando, gritando. Entonces, pues tenemos el estímulo B, información auditiva. De voz humana, gritos, motor de un automóvil, motor de otro. Entonces, mucha información. ¿Cómo puedo yo leer un libro con tanta información? Filtrando, usando el cuello de botella para concentrarme, focalizarme, solo en la lectura. Y entonces, cancelo la información vestibular, cancelo la información auditiva. Y puedo leer un libro en el bus. Muy bien. Eso se llama proceso atencional. Ahora vamos a poner ejemplos de problemas de atención. Anota. Los niños se distraen. Estamos hablando de niños menores de 6 años. Se distraen mucho. Su filtro no está todavía maduro. Pero también hablamos de niños de 7, 8, 9, 10 años que se distraen. ¿Qué sucede con los problemas de aprendizaje? Que se considera recién a partir de los 7 años. Por ejemplo, una persona que no presta atención, no usa el cuello de botella, pues no aprende. No aprende. ¿Qué pasa con el niño de 8, 9, 10 años? Que el estímulo A, B y C entran juntos. Su cuello de botella, su filtro no está funcionando. Y si una persona se distrae, pues no aprende. ¿Ok? Este libro que estoy presentando en pantalla, espero que lo vean. Este libro se llama ¿Cómo aprendemos? Aquí, este es un libro del 2019. ¿Ok? De neurociencia cognitiva. Se menciona que la persona que no presta atención, pues no aprende. No aprende. ¿Ok? Muy bien, entonces, eso se llama atención selectiva, tener un filtro. Ahora, ¿qué pasa con los problemas de aprendizaje? El filtro está fallando. El cuello de botella no está funcionando. Por eso se distrae. Y si hay distracción, no hay aprendizaje. Ahora, anota el autismo. Las personas que tienen autismo, por ejemplo, síndrome de Asperger, que son niños que llegan al colegio y se distraen o no prestan atención porque fantasean. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tienen el cuello de botella. No está funcionando. Entonces, como A, B y C entran juntos, el niño no presta atención. Se queda mirando las nubes. Se queda mirando un objeto absorto allí y no puede prestar atención al profesor. Ok, eso se llama autismo en el caso de síndrome de Asperger, por ejemplo. Pero el síndrome de Asperger y el autismo es mucho más complejo. Invito en mi canal a que vean los siguientes videos. Voy a salir de aquí. En mi canal, la psicología del futuro, que yo les he invitado varias veces, está el video autismo. Hay un video muy bonito ahí de autismo. Pero también hay videos de atención. Hay un video que se llama neuropsicología de la atención. Para poder encontrar rápido los videos de atención y memoria, tienen que ir a la categoría de videos neuropsicología. Allí están todos los videos de atención y de memoria. Ahora, como les estoy comentando, allí van a encontrar un video de meta-atención. Así se llama, meta-atención. Ok, conciencia de la atención, control de la atención. Pero también hay otro video que se llama neuropsicología de la atención. También hay videos sobre la memoria. Hay videos sobre el olvido. Hay videos sobre neuropsicología de la memoria. Hay un video que se llama neuropsicología de la meta-atención. Así se llama, meta-atención. Ok. Invito a ver esos videos, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, como estoy comentando, las personas que tienen problemas de atención, el filtro no está funcionando. Ok. Por eso se distraen. Por eso están mirando otra cosa, fantaseando cualquier otra cosa. Ahora, hemos evolucionado durante miles de años desarrollando diferentes modalidades de atención. Como ya dije, hay varias clasificaciones, pero solamente vamos a usar dos, las que te van a pedir en el examen. Atención sostenida, atención selectiva, atención dividida es una clasificación. Pero también hay otra, atención involuntaria, atención voluntaria, que vamos a empezar a definir. Bien, empezamos con esta primera modalidad atencional. Ok. Ya mencioné que hay otras clasificaciones que no vamos a mencionar para no complejizar indebidamente, porque no te van a pedir otras clasificaciones, sino las que vemos en pantalla. Muy bien. Hemos evolucionado con atención sostenida. Anota allí dónde se encuentra en el cerebro. La atención sostenida se encuentra en la formación reticular, que ya hemos estudiado. Formación reticular, que ya hemos estudiado. Recordarán en la semana dos, cuando vimos bases biológicas del comportamiento, estudiamos el tronco encefálico, que también se llama tallo cerebral. Recuerda que el sistema nervioso asemeja a un árbol. El árbol tiene su raíz, que está en la médula espinal y los nervios que salen. Después viene el tronco del árbol, es el tronco encefálico allí. Sí, en el tronco encefálico está la formación reticular, que nos mantiene despiertos durante 16 horas. Pero esa energía se agota, se agota. Ok. Por lo tanto, la atención sostenida, cuando uno es niño, pues dura muy pocos minutos. Niños menores de 6 años, la atención sostenida, pues está entre 15 minutos promedio. Niño menor de 5 o 6 años, pero un niño mayor, ya de 6, 7, 8, 9, 10 años, su atención sostenida puede durar una hora o dos horas. En secundaria puede durar tres horas. Ok. Recuerden que el examen de admisión dura tres horas. Por eso el examen de admisión dura tres horas. No puede durar cuatro, porque el promedio, hay personas que tienen buena atención hasta las dos primeras horas. Después desciende la eficacia cognitiva. Se cansan. Ok. Muy bien. Atención sostenida es estar despierto. Por eso que un día antes del examen, tiene que acostarte a las 9 o 10 de la mañana, de la noche, perdón, máximo. Para tener el arausal de la formación reticular lleno de energía para el examen de tres horas. Esa noche tienes que acostarte a las 9 de la noche, dormir bien, levantarte a las 6 de la mañana. Si te levantas a las 5, tienes que acostarte a las 9 de la mañana. Si te levantas a las 6, a las 10 de la noche. Ok. Para llegar al examen y durar tres horas de atención sostenida. Atención sostenida es vigilar un estímulo durante horas, minutos y horas. Pero la atención sostenida no trabaja sola. Trabaja con otra modalidad que ya hemos hablado, que se llama atención selectiva. ¿Qué es el filtro? Pues la atención selectiva es el filtro. Ahora, recordamos que la semana pasada vimos la ley de la psicología de la gestal, ley de articulación figura fondo. Esa ley, te dije la semana pasada, es atención selectiva. Ok, anota la ley de articulación figura fondo es atención selectiva. Te lo dije la semana pasada. Ok, ¿por qué? Porque la ley de articulación figura fondo, la figura que vimos en el ejemplo la semana pasada, era un tenedor blanco. La figura de tenedor blanco en un momento es el estímulo C, que es el que está pasando. Pero en otro momento, en la base del tenedor, vemos ahí el estímulo A, que son tres botellas negras. Pero no podemos ver ambas al mismo tiempo. O vemos C, el tenedor blanco, o vemos A, las tres botellas. Y podemos ver otras cosas. Por lo tanto, yo te dije que esa ley de la gestal alemana es ahora, en la psicología moderna, atención selectiva, que es la teoría moderna. Cuando un niño se distrae, el psicólogo no le dice a la mamá del niño, señora, su niño tiene problemas con la ley de articulación figura fondo. El psicólogo no dice eso, no usa la ley de articulación figura fondo, usa el mecanismo de atención selectiva. Le va a decir, señora, entiéndame, su hijo se distrae porque su filtro, ok, su cuello de botella, pues no funciona bien. Y habrá que entrenarlo, habrá que entrenarlo. ¿Y cómo se entrena? Se entrena, obviamente, perdón, un ratito, se entrena, como este es un sistema, durmiendo bien, para tener atención sostenida, comiendo bien, para tener mejor arausal, y se dé la atención selectiva, fortalecer el cuello. Ahora, si me preguntan, porque me preguntaron el martes, solo en un salón me preguntaron, ¿cómo podemos hacer para mejorar la atención? Mira, mira, mira el mensajero, uno, dos, tres. A ver, vamos a ponerlo así, uno, dos. Vamos a mirar lo que voy a escribir, ok. Ok. Mira la pantalla, por ejemplo, se coloca tres números y cinco letras, lo que ves en pantalla, y como es fácil memorizarse, ¿verdad? Que es uno, dos, tres, A, B, C, D, E, pero después sin mirar, haz correr el uno en cada espacio. Decir, por ejemplo, dos, uno, tres, cuatro, B, A, B, C, D, E, ok. Después dices, dos, dos, sigue tres, uno, ya el uno está entre el tres y el cinco, después el uno tiene que correrlo, ¿no? Entre la A y la B, por ejemplo, dices, dos, tres, A, B, uno, C, D, E. Después, el uno tiene que correr entre la C y la D, dices, dos, tres, A, B, C, D, uno, E, y así hasta correr, dos, tres, A, B, C, D, E, uno. Por ejemplo, ese tipo de ejercicios, correr los números, después haces correr el dos, después haces correr el tres, ¿verdad? Ese tipo de ejercicios es difícil en un inicio y estás fortaleciendo atención sostenida y atención selectiva, ¿ok? Ese es lo que estás haciendo. ¿Se entendió? Quiero respuestas allí. ¿Sí o no? Vamos. Se entendió, se entendió el ejercicio que les estoy proponiendo. Vean los videos en mi canal, ¿ok? Vamos a anotar eso. Bien, avanzamos. Entonces, la atención selectiva trabaja con la atención sostenida. Ahora vayamos a la atención dividida. La atención dividida es hacer dos o más cosas al mismo tiempo, simultáneamente. Es hacer dos o más actividades al mismo tiempo, simultáneamente. Pero hay una condición. Esas acciones, esas actividades tienen que ser automatizables. Tienen que ser actividades rutinarias. Tienen que ser actividades que se vuelvan automáticas y rutinarias. ¿Ok? Esa es la condición. Vamos a poner como ejemplo, manejar un automóvil y conversar. ¿Podemos hacer eso? Sí. Manejar actividad rutinaria se puede automatizar. Una persona que tiene meses y años como chofer de un carro, pues la destreza para gobernar el automóvil se automatiza. Por lo tanto, mirar al frente, que no se cruce otro carro, que no se cruce un peatón, pues también se puede automatizar, ¿no? Y puedes conversar. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Pero las actividades tienen que ser automatizables y rutinarias. ¿Ok? El entrenamiento vuelve automatizable y rutinario. ¿Ok? ¿Qué no se puede hacer? Por ejemplo, no se puede hacer estudiar matemáticas y manejar automóvil. No se puede hacer escuchar música y estudiar matemáticas. ¿Por qué? Porque las tareas de matemáticas no son rutinarias, no son automatizables. Resolver un problema de matemáticas implica tomar decisiones, pensar, por lo tanto, mirar televisión y resolver problemas de matemáticas es imposible. Allí no funciona. La atención dividida. ¿Ok? Si me preguntan, como me lo han hecho en la clase anterior, el día de hoy, me dicen hablar por teléfono y manejar automóvil. Está prohibido hacer eso. Y no porque manejar automóvil, una persona que tiene muchos años de experiencia, y manejar con una mano y coger el celular con la otra, no es por eso que te lo prohíben. Te lo prohíben por el contenido del mensaje del celular. Porque si tú estás manejando a 60 kilómetros por hora y la llamada telefónica te da una mala noticia, la persona puede entrar en shock emocional, crisis emocional, y puede generar un accidente. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? No tanto que no puedas hablar por teléfono, celular, alguna conversación rutinaria, sino que a veces la persona que te llama no sabe que tú estás trabajando y te da una mala noticia, que te puedes desmayar. Por ejemplo, te dicen tu esposa ha muerto, y tu esposa es joven. Te dicen, te dan la mala noticia, tu esposa ha muerto. Entonces te puedes desmayar, entras en choque emocional, crisis emocional, y generas un accidente. Por eso está prohibido. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? Quiero respuestas allí. ¿Aló, aló? Necesito interacción. Vamos. Recuerden que yo soy un ser humano también. Yo no les veo. Por ratos me siento que estoy hablando solo. Necesito saber que están allí y que me están entendiendo. ¡Preguntas! ¡Preguntas! Que todavía no hay ni una. Avanzamos entonces. No hay preguntas. Se está entendiendo. ¿Ok? Se está entendiendo. Avanzamos. Ahora vayamos a la segunda clasificación que te proponen. Atención involuntaria, donde el estímulo, la fuerza del estímulo, concita la tensión de manera involuntaria, porque es el estímulo. Por ejemplo, escuchar un sonido muy fuerte, una explosión, por ejemplo, o un choque, te llama la atención. Pero también atención voluntaria. Atención voluntaria, anoten por favor, atención voluntaria, área prefrontal, donde se toman decisiones. Atención voluntaria sería atención selectiva. Atención selectiva en sí es atención voluntaria. ¿Ok? Tomar decisiones de qué es lo que me interesa. Mira a la señorita seleccionando. Ok. Fruta o verduras. Ya. Vayamos ahora a la memoria. Todo el mundo sabe que la memoria son almacenes de información. Esa es la metáfora. Pero la memoria es un proceso de registro de la información, almacenamiento de la información y recuperación de la información. Y la teoría moderna utiliza la metáfora de la computadora. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se compara al cerebro con la computadora que estamos usando ahora. En este momento, por ejemplo, yo estoy sentado frente a mi computadora. La computadora tiene disco duro en el CPU. Y el disco duro, donde va la información que no se pierde, sería equivalente de las memorias a largo plazo. Pero también mi computadora tiene una pantalla donde escribo. Y la información que está en pantalla, si no se guarda, se pierde. Por lo tanto, la pantalla sería la memoria a corto plazo. Esa es la metáfora de la computadora. Así como una computadora registra información en el teclado utilizando palabras, nosotros usamos palabras para memorizar. Cuando usamos palabras para formar un código verbal, eso se llama aprendizaje. Repetir, 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 para memorizar, sería equivalente a aprender. ¿Ok? ¿Y cómo se recupera la información? Con el código, con el código. ¿Ok? Entonces, necesitamos registros de códigos verbales, que son los códigos más importantes, pero no son los únicos códigos. Vamos a ver que tenemos códigos por cada modalidad sensorial. Tenemos códigos que pueden ser visuales, auditivos, olfativos, gustativos. Por cada modalidad sensorial se puede codificar información. Pero lo más importante para el hombre moderno son la visión y la audición. Este, bien, ¿a dónde va la información? A las memorias, al almacén. ¿Dónde están esas? En la sinapsis. Ya hemos hablado de eso. En la semana número dos, vean los videos de memorias en mi canal. Ahora, ¿cómo recuperamos la información? Con el código. A ver, todo mundo va a recordar ahora lo que yo voy a pedir. Yo voy a pedir, con un código verbal, una información que tú tienes en tu memoria a largo plazo, ahorita. Quiero que escriban el regalo de Navidad que más le gustó cuando fueron niños, niñas. Es decir, estamos hablando de hace 10, 12 años atrás. ¿Qué regalo de Navidad te gustó más cuando fuiste niño, niña, y que lo tienes en un lugar de tu memoria como regalo más bonito de cuando fuiste niño? Escriban eso. Vamos. ¿Qué regalo de Navidad te gustó cuando fuiste niño, niña? Vamos. No ahora, no el regalo de Navidad de esta última Navidad, no. El regalo de Navidad que más te gustó cuando niño. Hans, pobrecito de ti, que no te regalaron nada. A ver, aquí está diciendo Valeria, la casa de la Barbie. Ruth, casita de juguetes. Brian, PlayStation. Gianmarco, Poli Station. Ya, muy bien. ¿Cómo hemos recuperado esa información? Presta atención. ¿Cómo hemos recuperado la información? Mira la pantalla. ¿Qué han hecho ustedes en su cerebro? Mira aquí. Yo les he pedido que recuperen de la memoria a largo plazo un recuerdo de hace 10 años aproximadamente para ustedes. Les he pedido el regalo de Navidad que más les gustó. Debe estar en alguna memoria episodica de su vida, acá. Entonces, entre el código, la palabra regalo de Navidad, la palabra cuando fuiste niño, entra aquí la memoria a corto plazo. Con el código regalo de Navidad, cuando fuiste niño, va a la memoria a largo plazo, trae el recuerdo, trae el recuerdo. La persona que no recuerda porque de repente no te han regalado nada que te ha gustado, pues puede ser también. Es caso raro eso, pero puede ser. Eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el cerebro se ha comportado de manera análoga, no igual, análoga a una computadora, semejante a una computadora, no igual, semejante. Por lo tanto, nosotros tenemos memorias sensoriales, este cajón representa varias memorias, memoria a largo plazo, esta sí es una, porque aquí está el cuello de botella, y almacén o memorias a largo plazo. Eso es lo que hemos encontrado. ¿Cuántas memorias a largo plazo hay? Centenares, centenares, porque tú abres memorias para matemáticas, abres memorias para inglés, para aprender un idioma u otro idioma, abres memorias por episodios biográficos. Entonces, conforme tienes mayor desarrollo educativo, mayor desarrollo cultural, más memorias vas aperturando día a día, conforme vas estudiando. Por lo tanto, tienes un montón de memorias, pero la vamos a categorizar dentro de unos minutos. Vamos a ver que hay memorias explícitas, que es una categoría de memorias, y memorias implícitas, que es otra categoría de memorias. Las implícitas tienen memoria semántica y episodica, autobiográficas, y las memorias automáticas, implícitas, son procedimentales y emocionales. Entonces, tenemos en esas dos categorías, decenas, centenas de memorias a largo plazo, muchas. En cambio, la memoria a corto plazo es una. La memoria a corto plazo, este, anota, es tu conciencia del yo. Tu conciencia del yo, saber quién eres tú, es tu memoria a corto plazo, tu memoria de trabajo, como vamos a ver. Y también anota, tu memoria a corto plazo es parecido a Google. Google es de Internet. Porque, mira, yo les he dicho, busquen en su recuerdo el regalo de Navidad que más les gustó. La memoria de trabajo, como Google, se va a los almacenes, te trae el recuerdo. Ok, cuando yo entro a la computadora, por ejemplo, pido un video a Google. Escribo el nombre del video, Google va por Internet, me trae el video. En milisegundos, igualito que el cerebro. Ya eso es lo que han hecho ustedes con el regalo de Navidad que les he pedido cuando fueron niños. Bien, ahora, ¿qué es esta flecha punteada? Anoten, esta flecha punteada, esta flecha celeste, es memorias implícitas, automáticas, que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a definir un poco mejor las memorias. Bueno, pues, nosotros tenemos memorias sensoriales por cada modalidad sensorial. Fíjate, proceso de información ecoica, memoria auditiva, el eco del sonido, ecoica, icónica, modalidad visual, áptica, modalidad cutánea, información sensorial cutánea, olfativa, gustativa. Pero las más estudiadas son la visión y la audición. La memoria sensorial ecoica e icónica son las más estudiadas, ok, porque son las más importantes también. Ahora, ¿por qué hemos evolucionado con una memoria que dura menos de un segundo? Anota, porque la memoria sensorial es para poner en alerta frente a un peligro, alerta. Por eso que dura medio segundo. El estímulo tiene que ser muy rápido, pero que tu memoria sensorial lo capta. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy en una casona antigua, donde hay ratas. Y por la noche entro a la cocina, prendo la luz de la cocina y delante de mí pasa corriendo algo, que no lo vi bien, pero pasó corriendo algo. La memoria sensorial icónica ya lo detectó, pero todavía no sabes qué es. Es información precategorial. Anota, información precategorial es solamente el dato sensorial. Todavía no es una percepción, porque yo no he visto una rata. Puedo inferir que es una rata, pero no la vi. Pero mi memoria sensorial ya lo detectó, ya detectó el peligro. Hay animales, hay bichos ahí dentro. Ya. Entonces la memoria sensorial dura menos de un segundo. Necesita información veloz. Precategorial, porque no hay percepción. No se sabe el significado de lo que vimos, pero podemos inferirlo. Ok. Vayamos a la memoria a corto plazo, que también se llama. Diga. Profesor, una pregunta. Con respecto a la memoria sensorial, sería muy peligroso tener una captación de más de un segundo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Sería algo, de cierto modo, peligroso tener una recepción del estímulo, de cierto modo, con más tiempo, o sea, más de un segundo. Bueno, para más de un segundo entra la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, que es otro sistema de memoria. Lo que yo estoy diciendo es que la memoria sensorial sirve para salvar la vida. Por ejemplo, un bombero que está apagando un incendio, y este es un caso de la vida real, que se encuentra en una casa que tiene sótano. Y el bombero siente información vestibular, que su cuerpo se está moviendo, porque el piso se va a derrumbar, y en el sótano está el fuego. Entonces el bombero siente información sensorial vestibular, que el piso se está vibrando, corre, y el piso cae. Se hunde todo. Ya, este, la memoria sensorial vestibular te alertó en milisegundos, que está vibrando el piso. Porque si él no tiene memoria sensorial, pues se hunde y pierde la vida. ¿Se entendió? Quiero respuestas allí. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, es para poner en alerta, básicamente. Este, a ver, Johan Smith dice, ¿por qué a veces un sueño no se puede recordar? No se puede recordar los sueños, se puede recordar, si lo cuentas a otro. ¿Ok? Cuando uno tiene un sueño y se despierta en la madrugada, de repente una pesadilla, este, si quiere recordarlo, tienes que usar códigos verbales. Los códigos verbales son los más eficientes, las palabras. Si alguien quiere recordar un sueño, tiene que tener una libreta al costado, anotarlo. Anotar de qué se trató, qué personaje, qué sucedió. Y después al día siguiente repetirlo. ¿Ok? Porque mira lo que mejora, lo que mejora la memoria. Vayamos adelantando. ¿Qué mejora la memoria? Mira, lo proceso de control. Mira. Mira, mira el proceso de control para mejorar la memoria. La repetición verbal. La repetición escrita. ¿Cómo puedo recordar mis sueños? Escribiéndolos o contándole a alguien. Inmediatamente el sueño. Si no, después te olvidas. ¿Ok? Yo, por ejemplo, a mí no me gusta contar los sueños. Porque los sueños, sueños son. En mi canal hay un video sobre los sueños. El video se llama Dormir y soñar. Lo encuentran en la categoría de videos Neuropsicología. ¿Ok? Pero bueno, este... No me gusta contar los sueños porque después, como no valen, los sueños no sirven para nada. Este... Si los estoy contando, después sueño más. Yo no quiero estar soñando porque es una tontera. Estar soñando tonteras. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Bien. ¿En qué estábamos? Memoria a corto plazo. Vayamos a memoria a corto plazo. También se le llama memoria de trabajo, memoria operativa. ¿Por qué se le llama así? Memoria de trabajo porque tiene trabajadores. Memoria operativa porque tiene operarios. Operario es obrero. ¿Cuál es el trabajador más importante? Mira aquí. La repetición. El operario de la memoria operativa. El operario es la repetición verbal. El repaso visual. Son los dos operarios. Hay un tercer operario, pero no puedo hablar porque no hay tiempo. Pero también tenemos para control de memoria, prestar atención. Quien no tiene atención, no aprende. Así de simple. Y para mejorar la memoria a largo plazo, utilizar estrategia de ensayo elaborativo. Hacer resúmenes. Hacer el contarle a otros. Ahora, la memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada. Siete más menos dos unidades de información. Lo cual quiere decir, yo puedo retener entre cinco nombres, máximo nueve. Promedio siete. Yo puedo recordar cinco rostros, cinco nombres, cinco números, máximo nueve. Esa es una capacidad. Pero bueno, no voy a complejizar porque las investigaciones modernas te dan otro número. Según el idioma. El idioma también influye. Los chinos tienen diez más menos dos. Los chinos, por hablar el chino. Ok. Pero bueno, no te voy a complejizar. Proceso de información categorial. ¿Qué quiere decir? Que ya hay percepción. Sabemos el significado. Dura de 15 a 30 segundos, pero se puede prolongar. Más. Por ejemplo, nosotros hemos empezado la sesión diecisinco y tu memoria de trabajo sigue trabajando. La misma. Y faltan cinco para las once. Ok. Tú tienes cincuenta minutos con el mismo sistema de memoria a corto plazo. ¿Qué cosa hace que se mantenga? Mi voz. La atención a la clase. Memoria a largo plazo. Memoria remota. Memoria de capacidad ilimitada. Nunca se va a llenar. Mete información categorial. Y vamos a ver las memorias a largo plazo. Tiene dos grandes categorías. Memorias explícitas o declarativas. Memorias. Anota. Trabajan con el lenguaje. Oral o escrito. Memorias explícitas. Anota. Trabaja con el lenguaje. Oral o escrito. En cambio, las memorias implícitas. Recuerda la flecha punteada celeste. No pasa por la memoria de trabajo. No usan el lenguaje. No lo requieren. No usan lenguaje oral o escrito. No lo requieren. Se llama no declarativa. No verbal. Ejemplo. Memorias procedimentales. Bailar. Caminar. Subir escaleras. Etcétera. Memorias procedimentales. Manejar un automóvil. Todas las destrezas. Jugar pelota. Vole. Son memorias procedimentales. ¿Cómo se sabe que hay esas memorias? Por las apraxias. Las apraxias son lesiones en el cerebro que se pierden. Memorias motoras. Por ejemplo, lesionado del cerebro que no puede abotonarse la camisa. No puede meterse un polo. No puede ponerse un pantalón. Tiene apraxia. ¿Qué ha perdido? Habilidades motoras. A práxico que no puede montar bicicleta. A práxico que no puede bailar. A práxico que no puede subir escaleras. Se han perdido esas memorias. Pero eso se llama apraxias. Memorias emocionales. Anota. Condicionamiento clásico. Pablo Aviano. Que lo vamos a estudiar dentro de dos semanas. Abre memorias a largo plazo emocionales. Puede ser la alegría, pero más es el miedo, o la tristeza, o la sorpresa. Abre memorias emocionales, permanentes. Pero las memorias explícitas tienen memoria semántica que son centenares de memorias para matemáticas, química, inglés, francés, todo lo que tú conoces del mundo. Memorias semánticas. Memorias semánticas. Memorias episodicas. Memorias personales, autobiográficas. Recordar el regalo de Navidad. Recordar el beso de amor. Primer beso. Son memorias episodicas. ¿Cómo lo saben? Por la neuropsicología. Por ejemplo, la abuelita con Alzheimer pierde memorias explícitas. Las personas con Alzheimer pierden memorias explícitas. Nunca pierden memorias implícitas. Nunca. La abuelita sigue caminando, bailando, recordando de repente emociones fuertes, recuerdos fuertes. Pierde memoria semántica. Se olvida del inglés, la abuelita. Se olvida, por ejemplo, de reconocer a su hijo, el nombre de su hijo. Se olvida de cuando se casó. Memorias episodicas. ¿Ok? Bien. Vayamos ahora a causa del olvido, porque tengo muy poco tiempo. Me queda muy poco tiempo. Las causas del olvido, vean en mi canal, videos sobre el olvido. Decaimiento de la huella, por falta de uso. Lo que no se usa, se olvida. Ejemplo, niño de ocho años viaja a Canadá y no habla castellano durante veinte años. Regresa a Lima a los veintiocho años. Se ha olvidado de casi gran parte del castellano, por decaimiento de la huella. Falta de uso del castellano. Fallas en la recuperación, por no fortalecer el código verbal. La falla en la recuperación es olvidarte, porque no estudiaste, no fortaleciste el código. Por ejemplo, la fórmula de geometría en el examen de admisión, lo tienes en la punta de la lengua, pero no lo recuerdas, porque no repasaste bien. ¿Ok? Se da la curva del olvido. Veamos la curva del olvido. La curva del olvido es por falta de repaso. Falta de falta de, como estoy comentando, de practicar, repasar y cerramos. Interferencia, distracción. Cuando tú estás estudiando, no debe haber interferencia. Por ejemplo, olvido retroactivo. A las 8 de la noche, tú vienes estudiando desde las 6 de la tarde, te dan las 8 de la noche y recibes una llamada telefónica de tu amiga que te va a contar un chisme a las 8 de la noche. Y la interferencia retroactiva hace que te olvides, porque el chisme está muy interesante, de todo lo que venías estudiando. Un mejor cambio de hora. Sí, sí, gracias. Voy a cerrar aquí. Unos segundos. Y el olvido por interferencia proactiva, como el chisme estaba tan interesante, todo lo que voy a estudiar a continuación ya me olvido también, por distracción. Interferencia sería distracción. Bueno, son las 11, no tengo tiempo para más. Lamentablemente, 55 minutos, muy mezquino. El Ministerio de Educación ha limitado la clase de psicología. Por ello se eliminan psicología. Son unos salvajes del Ministerio de Educación. Pero bueno, dejo de criar cólera. Pregunta número 1, letra D. Pregunta 2, C. Número 3, B. 4, C. 5, A. 6, C. 7, C. 8, B. 9, A. 10, C. Muy bien, nos vemos. Visiten mi canal, La Psicología del Futuro. No se van a arrepentir. Chao. No se van a arrepentir. Gracias.